Y que rollo ¿Cómo andamos a que estrenó un nuevo video gente? Y esta vez de una configuración bastante buena Que los va a ayudar a mejorar muchísimo en el juego En su jugabilidad Y todo ese rollo Es una configuración muy buena Así que aquí en seguida les dejo unos clips Y luego la configuración plebes Esta pasadita de lanza Muy buena Así que véanlo Y pues bueno gente Aquí estamos dentro del PDP Miren ahí le meto un rojo Y esto es importante Que cuando le den un crítico ahí Un tiro crítico al rival Rushien sí o sí Miren ahí como lo tumbo Vean como le apretaría el botón de disparo Ahí se los voy a estar dibujando Para que vean Aquí ya nomás que va el otro Y miren como le hago la media luna Ahí igual se los dibujo Para que vean mejor Como va esta la cosa Ahí me mandó un mensaje Pero pues bueno Ahí no me pidió que matara ese plebito Miren ahí Ese movimiento la verdad que Igual es muy muy importante Plebes para los que juegan a MP40 De hacer el movimiento de la media luna O la C No sé como le digan ustedes Pero Ese movimiento pues ahí no sé Me buggeé yo con ese compa Pero pues bueno Ahí terminé ganando yo No sé por qué Pero pues gané Ahí le meto un rush Como les digo Siempre rushien cuando ustedes Los dejen tocados al rival Nunca se esperan a que se cubren No Eso Pues un punto a menos pues Para ustedes que Si se esperan y los dejan tocados Pueden que pierdan Así que ustedes rushienle Al menos que ustedes estén tocados Pues ahí sí Ya la piensan más Ahí ya lo tumbamos Y pues Ya no más que va el otro Aquí ya lo rematamos en corto Pero aquí en este momento pues Me di cuenta que El otro no se movía Y pues bueno Aproveché y le dimos piso Miren aquí Como le hago el movimiento de la media luna Ese movimiento neta Como les digo Los va a ayudar mucho Y más para los que son de MP40 Ahí igual Los que juegan a MP40 Les recomiendo que hagan el El tres dedos Para los que juegan a tres dedos El movimiento de los tres dedos Del tres dedos Así le llaman a algunos No sé como les digan a ustedes El saltito pues Que ese movimiento también ayuda bastante Bastante a corta distancia Ahorita van a ver como yo lo Implemento pues Y pues bueno gente Ahora si pasemos con la configuración Que lo que viene siendo esta configuración Yo la juego a por defecto Y la sensibilidad en si Es esto plebes Es la mira en general En 78 Mira de punto rojo en 100 Mira por 2 en 100 Y mira por 4 en 100 Ya la mira de la WM La ponen en 46 Y esta configuración neta Que si la practican Ahí van a pegar Varios rojillos Ahí van a mejorar muchísimo Y pues bueno Aquí pasamos con el custom Uy yo la reinicié ahí Pero Pensé que era el custom Déjenme debajo Y ahorita la acomodo No hay pedo Y ahora si pasamos con el custom Que lo que viene siendo aquí Miren yo juego a tres dedos Para los que no sepan Aquí el botón El tamaño de botón en si Para mi los que tienen Un gama baja Este es más para los De gama baja Gama media Que pongan el tamaño de botón Muy chico Esto es esencial Con esto van a Van a mejorar bastante Yo lo tengo en 20 Y ahí le tengo El botón del pin Esta cosita Que ahí ponganlo A Encima pues Del botón de disparo O abajo como sea En 100 Y ya los juntan Y eso va a hacer Que les de Como al momento De apretar el botón De subir la mira O así como que Agarre más pues El botón Al momento de disparar Y aquí Pues está mi custom A tres dedos Igual no Si quieren no copien El custom Pero con que tengan El botón Este tamaño Esta configuración Les va a ayudar bastante Y pues bueno Era eso Espero les sirva Ya me dicen en los comentarios Si les funcionó Miren ahí Como le levantamos la mira Y con la de ser Es un poquito más Inclinado pues Al momento de dispararle Si quieren dar Ahí un rojillo Es un poco más inclinado Diferente al movimiento De la MP40 Ahí se me vino de frente Y pues obvio No hagan eso Nunca en un PDP Nunca se vayan de frente Por más que los dejen Una bala Nunca hagan eso Siempre Vayan al rush Pero con mucho cuidado Pongan paredes Porque en cualquier momento Si se le van de frente El rival Sabe pegar Los van a terminar matando Por más de que Ustedes lleven la ventaja En vida Ahí voy a buscar yo Al otro compa Y pues veo que no está ahí Dije Ah caray ¿Dónde está? Pues bueno Ya íbamos saliendo Y ahí lo alcanzamos a ver Ahí cuando salimos Miren ahí en la puertita Pero como les digo Aquí ya se le había ido El internet Y pues bueno Ahí lo matamos con la de ser Ahí le hemos dos rojillos Porque estaba parado Plebitos Y pues bueno Ya faltaba la otra ronda Ya Miren ahí le pego Con la de ser Y les digo que El movimiento A comparación del MP Es un poco más diferente Ese lo mueve Es casi un poco más recto Más para arriba Pues igual como les digo Ahí se los puede estar dibujando Para que aprendan Y pues también algo que Que no vayan de hacer Un un PP Por más que vayan ganando Miren aquí yo iba ganando 6 a 0 Y pues miren lo que le hice Le hice emotes Para hacer Hay un tiro insano Y me terminó dando piso a mi Y me reventó toda la cabeza Les digo que este jugador Sabía jugar Sabía pegar Pero pues yo no me dejaba Y ahí me dejé Por hacerle emotes Miren ahí Pegó dos rojos En corto rusheamos Rusheamos Siempre al rush Cada vez que los dejen tocados Usted es el rival Usted rusheen Le corran Miren ahí no me Me podría dar la vuelta Pero yo seguí de frente Porque Yo sabía que si me paraba Me iba a dar piso a él Ahí ya lo terminé matando Y pues al final Un amarillito ahí Que no puede faltar Y pues bueno gente Ese ha sido el video Espero que les haya gustado No olviden suscribirse Y dejar su like Ya saben Y les deseo a todos Por el apoyo Ya somos Más de 1500 personas Y eso plebes Ahí nos vemos Hasta mañana En otro próximo video Que la verdad Está muy bueno Espérenlo Y nos vemos gente Los amo Saluditos a todos I can't complain Swear that I'll be okay We are not Música 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 Gracias por ver el video.